El triunfo de Ismael Sully en Masterchef desató euforia entre los fans del reality de cocina de TV Azteca, quienes no tardaron en advertir la reacción de Regina tras perder la final. Sin lugar a dudas, Regina fue una de las figuras más polémicas de esta temporada de Masterchef pues además de ser acusada por sus propios compañeros de no competir limpiamente, los jueces, en particular el chef Benito Molina, fueron señalados por presuntamente favorecerla. Cada domingo, a través de redes sociales, los movimientos de Regina eran seguidos por los internautas quienes no tardaban en advertir hasta el más mínimo detalle en la elaboración y presentación de sus platillos. La polémica en torno a la contendiente creció al grado en que un gran número de usuarios aseguraba que sería la ganadora de Masterchef, sin embargo, la emisión dio un giro inesperado. Este domingo, Regina, Jenny e Ismael se esforzaron por deleitar el paladar de los chefs pero al final los platillos y combinaciones del participante de ascendencia se impusieron. Luego de que se diera a conocer que Ismael se llevó la jugosa presea, los internautas no tardaron en advertir la decepción de Regina, pues aunque se unió a la celebración del ganador, que fue alzado en hombros por los presentes, declaró que le habría gustado llevarse la victoria. Mientras que Jenny, con una gran sonrisa, expresó que estaba extasiada y feliz por el triunfo de Ismael, con quien aseguró que fue un honor competir, Regina ni siquiera lo mencionó al hablar sobre su derrota y se limitó a afirmar que sus planes siguen firmes, ganar ese cheque y el trofeo hubiera sido la cereza del pastel para mí, pero ahora si yo ya gané muchas cosas, mis sueños siguen intactos y mis planes también, ¿qué te parece? Con información de e-consulta, Masterchef México y La Verdad Foto, TV Notas, La Verdad, YouTube e Instagram, arroba Masterchef Mex, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!